bienvenido a mi gente hoy aquí estamos en android fast hoy vamos a ver la review del sony w 580 y y como ven este teléfono cuenta con 13 megabytes de memoria y con una tarjeta de micro con una tarjeta cd puede tener hasta un gigabyte si la cámara es de 2 megapíxeles el teclado retroiluminado el sonido es bastante bueno a continuación se los va a preguntar así en el puro teléfono solito como ven antes se desbloqueaba así facilísimo desbloquear aceptar era fácil la comparación de lo de ahora si antes cuál era el problema con la todo poner a otra cosa por ejemplo suponemos música verdad que tenemos de música supongamos esta como ven chicos de bastante recio el dispositivo si tenemos dos módulos de audio el cual es que se conectaba con pines lo cual es en este a esto que ponemos acá para conectarlo era bastante fácil voy a colocarlo aquí lo cual se me hacía bastante chido en ese entonces era como tener el iphone 7s pro max 1 de 16000 gigabytes en aquel entonces vamos conectándolo a estas bocinas que son extremadamente buenas para los que quieran son bajos y ahora ven yo los bocinas es bastante bueno las dos pruebas sonido también lo vamos a seguir conectando de la misma manera que los que quiten y antes lo que estaba diseñado estos teléfonos eran para las personas que querían estar todo el tiempo conectados a 10.000 metros de estancia el cargado me más o menos como 2 con 40 o sea 2 metros 40 centímetros la verdad es bastante bien las bocinas tú querías estar en un lugar que se disipara el sonido se pueden estirar poner la bocina para acá y que se agregamos esto y otra bocina para acá lo cual hace que se disipara el sonido para ambos lados lo cual se me hacía bastante bien con este pues era un módulo móvil de sonido tipo como lo que veríamos en los motos Z o cualquiera de su motorola como ven lo ponemos aquí y aparte de eso la calidad de video de estos dispositivos es bueno es muy buena la batería es de 800 miliamperios el dispositivo es un W850i lo cual se me hace en serio una chulada una barbarie y vean el diseño es hermoso a pesar de eso con teclar otro iluminado laterales iluminados esto es diseño para mí esto es diseño la cámara de los megapixeles vamos a ver la resolución antes como ven es el sistema de un sistema es operativo como tipo de OXO parece bueno de los teléfonos de ahí como ven es bastante bueno como ven este es regular en condiciones de luz es aceptable ahí está mi super perrito que tanto lo amo y lo quiero tanto y como ven la cámara de aquí 2 megapixeles no digan que tienes un óptico o aumentos así porque no la verdad no tiene se tiene que deslizar para utilizar la cámara el zoom es como ven ahí está 2, 3, 3.4 el zoom es de 4 puede grabar pues aquí dice que calidad alta está la calidad alta el teléfono en sí es buen buen dispositivo buen si lo quieren pues como dije buen, buen, bueno lo es solo para audio y llamadas para tu papá estaría perfecto para alguien que apenas esté incursando en el teléfono esa persona mayor está bien para un niño perfecto este teléfono en serio lo recomiendo bastante solo para sonido y que bueno consiguen lo que yo tengo que son las bocinitas que la verdad son muy, muy, muy muy buen conjunto junto con un teléfono que son las condiciones lo cual es recomendable porque pues ya es viejo ya tiene más de 10 años y como ven pues les recomiendo que consiguen este teléfono para armar sus buenas pachangas y sí en sonido es lo mejor suscríbanse al canal aquí en Android Fast como siempre les decimos cuídense por eso del coronavirus y el cargador de 20 mil metros es decir pero cuídense suscríbanse y denle like al video y denle like al video y denle like al video lー ya